¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores, Porque cantando se alegran Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Cielito Lindo, Cielito Lindo, Cielito Lindo de contrabando Muchas gracias. 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 ぐraña, te acere tú, váyan tú, Y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentibilidad, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres estar escondidas, tú quieres ver despacio y quédeme más, te espero si tú quieres algún día. Tú dejas de querer lo que querías, te acompaño y te abra paso de tu vida, si me curas que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas contigo y se lo pierda el sol. Por un beso me robaste el corazón. Te prometo un millón de fantasías, nato en una casa junto al molichar. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas. Porque yo te pido que me prometas contigo y se lo pierda el sol. Con un beso me robaste el corazón. Y yo te prometo un millón de fantasías, nato en una casa junto al molichar. Y yo te prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo un millón de fantasías, nato en una casa junto al molichar. Y yo te prometo que me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas. Por ti te prometas que nunca me pierdas el corazón. Por un beso me robaste el corazón. Es el aplauso muy bonito. Bueno y seguimos Seguimos de canciones Bien bonitas para el caballero Edwin Y eso Que dice Me gustas mucho Lleva perdido la esperanza De tener en mis brazos Y ese día de llegar Es decir mucho que me gustas Y de que me gustas Tengo con toda seguridad Lleva perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Algún día me querrás Tarde o temprano seré mío Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Y que trate lo de ti Que no descanses De que si os quiero más De eso me gustas Hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás A mí me gustas Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y de que no logro Lleva mucho Y que no esté amor Y que ya te lo perdí Y que no descansaré Hasta que seas De que no logro más Pues tú me gustas Ese tiempo Mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás A mí me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás A mí me gustas Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Ese aplauso bonito Para este parejo precioso Bueno, seguimos de canciones bonitas Vamos con algo más a tu fin Eso es que no mira a la amiga Y le dice Amiga, marica ya Muchachos, 200 copas Ahora veo sufriendo solo Pero aunque no llegue, se muere de los ojos cuando esté fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Para entender que no es amor, así que es suerte Ella trata de aguantar y no se nota Te da más amor, porque no quiere perderte ¿Pero qué va? Hoy volviendo yo a más Hoy yo voy a pedirte que lo dejes porque en la arena Amiga de cazorra es el payaso Si yo volviera por hacer que su fe ya sería millonario Esta obra se convierte en adversario Hoy salimos a volver sin necesidad Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a bajar la cruz hasta que todo se vaya Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas que no te das sin necesidad Y no soy yo Y si se van a beber las doscientas copas Que invitan al mariachi también Otra vez que sale y dice que lo siente Ya tiene un poquito seco sin necesidad La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse ir inocente Tiene cara pa' encontrarte con mis brazos Y en la arena y en la arena te quedan Pero tierra ya por él no llores más Dile a ese pendejo que te dejes porque ya no valen na' Amiga de cazorra ese payaso Si yo volviera por hacer que su fe ya sería millonario Esta obra se convierte en adversario Hoy salimos a volver sin necesidad Nosotros tomamos las doscientas copas Tiene la barra Y nos subimos a cantar Y nos vamos a hacer que todo se vaya Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas que es verdad Su miedo es él y no soy yo Y nos vamos a hacer que lo siente Y nos vamos a hacer que él se va a entrar Y nos vamos a hacer que lo siente ¡Ale! ¡Ale! Seguimos en calle de Corvillitas Exmenajeando este gran amor con fue como un hechizo lo que pasó un amor veló mi corazón no acumularé la condición pero si acaso no soy igual no pese mal fue como magia su suavidad me logró borrar en mi soledad yo ya no me pude resistir pero el verdad que en mi cautivo es un problema de ser si fue chizo no fue chizo eso que me pude mediar pues mis ojos son sus ojos mis negros son su ser si fue chizo no fue chizo ya no me preocupas soy feliz entre sus brazos eso es una realidad es como magia su suavidad que logró borrar en mi soledad yo ya no me pude resistir pero el verdad que en mi cautivo es un problema de ser si fue chizo no fue chizo eso que me pude mediar pues mis ojos son sus ojos mis negros son su ser si fue chizo no fue chizo si fue chizo no fue chizo ya no me preocupas si me pude resistir sus impresiones esto es una realidad ¡Bravo! 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas se metió el día y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Más falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más sonidos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte? ¿Dónde enterrarán comiditos? Bésame así despacito y ganaríamos el destino Pues ese amor tan bonito que se vació en el camino Tiene la veña bendita del poderoso divino Y bésame así despacito y alargamos el destino Pues ese amor tan bonito que se vació en el camino Tiene la veña bendita del poderoso divino ¡Bésame así despacito y alargamos el destino ¡Bésame así despacito y alargamos el destino! ¡Bésame así despacito y alargamos el destino! ¡Alejandra! Te están necesitando Pero ellos cantan súper bien No, pero tú cantas mejor. Pero salió a cantar, ¿no? ¿Cuál? ¿Si nos deja? ¿No? 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 ¿Dóna tarachaje? ¡Dóna! ¡Dóna tarachaje! ¡Dóna tarachaje! ¿Dóna tarachaje? ¿Dóna tarachaje? ¿Para hambre? ¡Dóna tarachaje! ¡Dóna tarachaje! ¡Dóna tarachaje! Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, caminaremos por las nubes del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, caminaremos por las nubes del cielo. Caminaremos por las nubes del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, 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 cerquita que hagas pensar lo que iba a llegar Mas le puse esa aventura, me dice el amor de la noche Yo solo vivo el momento, no son promesos, no es tan único Porque vivo nuestro cliente, no es así Conte y claves, conte y claves Yo lo quiero, no proviso de sueño, ya me la paso y me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a estudiar más, pero es maternico que ya no nos olvidamos Queremos tener un buen corazón de humediz En el amor de la tristeza, por donde quiero su casa A la hora que quiera A la hora que quiera A quien no le regala A quien no le regala A quien no le regala en ese lugar El que toma whisky El que sumas poquito Y levante la mano A quien no le regala en ese lugar 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 Y a quien no le regala en ese lugar ¡Volvese la bulla! ¡Volvese la bulla! ¡Ja! ¡Volvese la bulla! ¡Volvese la bulla! ¡Volvese la bulla! ¡Volvese la bulla! Mírame hermano, que es un batazo El reboritmo de guarda el tazón Mírame hermano, que es un batazo El reboritmo de guarda el tazón ¿Ya le explica? ¿Ya le explica? Como se tiene que bailar Se usa la compañera que se mira sana Esa ruta que se me cae, eso no me importa Los dos brazos como de un pared anteparatas Y dos mil doscientos sueños van naciendo chiquita Y dos mil doscientos sueños van naciendo chiquita Chiqui 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 chiquita Chiqui 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 chiquita ¡Fuera, becas, bebas! ¡Fuera, becas, bebas! ¡Fuera, bebas, bebas! ¡Fuera, bebas, bebas! ¡Fuera, bebas, bebas! ¡Fuera, bebas, bebas! Esa ruta que se me cae, eso no me importa Y dos mil doscientos sueños van naciendo chiquita ¡Fuera, bebas, bebas! ¡Fuera, bebas, bebas! Gracias.